Y hola amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video que será muy corto donde les voy a responder una duda que ya me hace mucho muy seguido desde que tengo el canal Bueno la duda es sobre como se consiguen los efectos de armadura de llama azul y roja Y ya me lo han hecho muchas veces y ya sabes como se consiguen pues este video es para la gente que no sabe de verdad y hay gente que no lo sabe porque el rich ya esta muy viejo Eso entiendanlo, bueno Estas ya están muy difíciles de conseguir, es la flama legendaria, la flama eterna La legendaria es la roja, la eterna es la azul Bueno la legendaria se conseguía comprando la edición limitada del juego, la edición legendaria se llamaba, venía con una figurita y un código único de la llama eterna Digo de legendaria, bueno Esta llama ya últimamente ya no está creo que en existencia, si encuentras un código nuevo sería una suerte, creo que ya no hay Si tienes un amigo que la tenga dile que te la pase por licencia, sería la única forma de que la consigas Hoy en día sería de esa forma, esta si es posible de conseguirla, la legendaria, la otra es la eterna, la flama azul Dice arde con un brillo azul, esta se conseguía jugando el día 7 del mes 7 del 2011 Fue el último adiós de Bungie, su último Bungie Day, se la regaló a todos los jugadores que jugaron ese día y se podía tener desde antes Con una aplicación en el iPod y dispositivos móviles de Bungie Te la ponías y ya, ahí está, es todo Esta actualmente ya no se puede tener, al menos que la hackeé o algo así La verdad dudo que sea posible, pero si sí, pues ahí está Esta es imposible tenerla, ojalá algún día la liberen porque está muy padre y mucha gente la quiere Yo la quería mucho y la verdad si me hubiera quedado sin ella, si la querría Bueno, espero les haya gustado, les dejo aquí unas imágenes de cómo se ven las llamas en el juego ya Por si las quieren ver, si te gustó el video dale like, suscríbete y les dejo también un video corto de cómo se veía el letrero que apareció en el Bungie Day A ver, aquí está Bueno, este es el letrero que apareció el día Bungie Day, el último, el 7 del 7 del 11 Decía día de Bungie, pueden pausar el video y leerlo, este fue su último mensaje que nos dejó Y ahí claramente dice que entres a Bungie.net para recibir tus llamas azules Bueno, este, disculpen la calidad porque este lo grabé hace mucho tiempo, pero lo tengo de recuerdo Ese día estaba jugando con un amigo aquí en mi casa, estuvimos todo el día jugando Porque te podías encontrar con empleados de Bungie para ganar muchos premios en una lista especial de juego Bueno, este no soy yo, este era mi amigo, igual ese día desbloqueé sus flamas azules Él es Carlos Mono 117, ahora Carlos Ayabusa, ahí está su llama eterna Para ese tiempo él era general, igual yo, este era mi antiguo Gamertag Canal XD, era general de ejército grado 1, ahora soy heredero Como ven fue muy viejo esto Y bueno, espero les haya servido la información Si no sabías de qué era Bueno, ya, gracias por verme, dame like, suscríbete y adiós Y bueno, ya, gracias por verme, dame like, suscríbete y adiós Y bueno, ya, gracias por verme, dame like, suscríbete y adiós Gracias por verme, dame like, suscríbete y adiós